Hay un vicio que despertó Una ley de atracción Química entre los dos Tú y yo Buena combinación Peligrosa extinción En la emoción no es como Repetir el interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quita los pies Cumplirte y sediente No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Gracias!